Hola, estamos aquí en Los Ángeles en una tarde espectacular soleada, y me encuentro con Alejandra Schrader, chef de origen venezolano, que muchos están viviendo acá, y quien conoció un cambio drástico, y llegó de Venezuela como arquitecto, y ahora pasan sus días y se mantienen como chef. ¿Qué tal Alejandra? Cuéntame. Hola Elizabeth, muchísimas gracias, y saludos a todos. Bueno, un honor grandísimo para mí, poder estar aquí contigo, y haciendo esta entrevista, y compartiendo mi historia contigo, ya que tú compartiste la tuya con nosotros. Oh, sí, eso sí, es verdad, mi historia ya la conocí, un gentío que ni siquiera se me quiso. Para que tú veas cómo has podido tocar corazones y vidas sin saberlo. Sí, Alejandra, un poco el propósito de estas conversaciones con Elizabeth, ¿verdad? Es compartir lo que la lectura del libro significó para cada una de las personas con quien hablo. Y un poquito más, o sea, decir un poquito de tu experiencia. Sí, este, mira, para mí el libro llegó a un momento muy especial en mi vida, un momento muy crucial. Este, yo acababa de atravesar algo muy difícil a nivel personal. No como en tu caso, una pérdida de una persona amada, una pérdida física, pero un momento muy oscuro a nivel personal, que ahora entiendo que fue el comienzo de mi crecimiento espiritual y mi crecimiento a nivel personal. Entonces, a través del libro, yo pude obtener muchas herramientas que me han ayudado en este crecimiento. Herramientas como entender el valor de la vida, la importancia del amor, la perspectiva que hoy en día yo le doy a la vida, entender que somos entes, como dices tú, en este tablero de juego, ¿no? Este, y de ver la luz y de entender de que la luz, nosotros somos responsables también de buscarla. Y a través del uso de esas herramientas podemos hacer la diferencia. Pero yo creo que ese libro llegó a mis manos en un momento especial y muy importante para mí y que no fue casualidad. Eso es lo bonito quizás de este proceso, que ahora entiendo que nada pasa por casualidad. Quizás hubiese dicho, bueno, no, en realidad a mí no se me ha muerto alguien, yo no tengo que, yo no estoy pasando por eso y no estar abierta a la oportunidad que se me estaba presentando, que era algo que tenía que leer en ese momento y algo que tenía que aprender de esa experiencia que tú pasaste, que a pesar de diferente, sirvió tanto para mí. Sí, porque es un poco, yo lo he dicho en otras oportunidades, Amar Más Allá de la Vida es un libro que trata más sobre la vida que sobre la muerte. Por supuesto, estoy hablando del libro de mi pérdida y estoy hablando de un proceso de duelo. Claro. Pero hay muchos duelos. Exacto. Y fíjate, este, y esto es algo que a mí realmente hoy en día me da, me da alegría poder compartir en el hueco oscuro en el que yo estaba. O sea, es algo que es muy privado, muy personal, pero que me gusta compartirlo porque siento que esto es algo que quizás otras personas hayan pasado o estén pasando a través de eso. O sea, yo llegué a un punto a desear la muerte. Yo no realmente, no es que no valoraba lo que tenía, es que quizás no lo podía ver. Yo estaba en una situación muy oscura. Y pues hoy en día miro atrás y digo, bueno, a lo mejor tenía que pasar por ahí para poder comenzar el vuelo, renacer, ¿no? De una manera. Y ciertamente eso lo ha sido hoy en día. No solamente valoro la vida por lo que quizás normalmente la valoramos, pero la valoro por la oportunidad de experiencia que tengo hoy de estar aquí y ahora, de valorar las cosas que me han pasado en el pasado, que bien sean duras o buenas. Entender que todo eso tuvo que pasar para yo llegar a quien soy yo hoy en este momento. Y es así. Uno, en el momento, no te das cuenta de la importancia de lo que está sucediendo. Pero luego miras y entras y dices, wow, fue fantástico. Claro. Y algo que he aprendido yo ahora y que el libro fue parte de eso es que en cada crecimiento hay un paso a través del dolor. Y si tenemos la apertura espiritual, diría yo, de valorar ese paso, ese dolor, ese sentimiento de no estar confortable, pero pasar a través de él, para mí fue un catalizador grandísimo para ese crecimiento realmente. Qué bella Alejandra. Bueno, como ven Alejandra, no es solamente chef de cocina, sino chef del corazón también. No, y fíjate que hasta eso. Hoy en día yo soy afortunada de llamarme chef, pero esa es una de las experiencias de la vida en la que pude haberlo considerado como algo negativo, como algo quizás de fracaso. Yo tenía mi carrera en arquitectura, yo tenía mi maestría en planificación urbana y gracias a una caída económica que hubo aquí en el país, yo pierdo esa carrera, yo pierdo, pierdo entre comillas, esos títulos. Y fíjate que entonces a nivel profesional, como quien dice, yo tuve una pérdida, tuve un fracaso, pero fue a través de esa, de esa, ahora que lo veo como una oportunidad que yo pude construir esta nueva carrera y vocación como chef. Inclusive, Alejandra estuvo en el Masterchef americano, en el de, en el anglo, ¿no? En el anglo. Fui la primera participante venezolana en la temporada número 2 de Masterchef, con Gordon Ramsay, el gruñón, y este, tuve la suerte de que me nombraran como favorita de los fans, de la fanaticada, y gracias a ello se han, se han presentado una cantidad innumerable de oportunidades por las que hoy en día estoy agradecida y siento que fue una bendición. Como dicen por ahí, una bendición escondida. Una bendición hablar hoy con Alejandra Schreiber, gracias Alejandra. Y nos vemos en la próxima conversación.